Hay medidas que abarcan prácticamente a la totalidad de los sectores de la economía. Dentro de esas medidas hay algunas que específicamente las trabajamos aquí en ANSES, una de las cuales es, como vos bien decías, un bono para jubilados y pensionados que cobren entre una y dos mínimas. Ese bono va a ser de 37.000 pesos, que se suma al incremento del 23,5% aplicado por ley de movilidad durante el mes de septiembre. Así que los jubilados y jubiladas que cobren entre una y dos mínimas van a tener sin necesidad de hacer ningún tipo de trámite, junto con su jubilación, este bono depositado cuando empiecen a cobrar el mes de septiembre. Por otro lado, se incrementó también para jubilados y pensionados los montos de devolución de IVA, que también es una política que se viene aplicando desde hace mucho tiempo. Por ahí los jubilados no la aprovechan del todo porque no utilizan todavía con asiduidad tarjetas de débito y crédito, pero cuando se compra con tarjeta de débito o crédito de una cuenta bancaria donde se cobra una jubilación o una pensión, el Estado hace una devolución de IVA. Ese monto de devolución se incrementó hasta 18.000 pesos mensuales. Esto lo que tiene que ver con medidas para jubilados y pensionados. Como vos bien decías, para beneficiarios de asignación universal por hijo, cuyos hijos son menores de 14 años, están cobrando una tarjeta alimentar. Esa tarjeta tiene que ver el monto en función de la cantidad de chiquitos que tengas menores de 14 años. Ese valor que se viene pagando hasta ahora se va a ver incrementado para los casos de familias con un hijo, 10.000 pesos más. Familias con dos hijos, 17.000 pesos más. Y familias con tres hijos o más, 23.000 pesos. Es importante también destacar que en conjunto con esto se trabajan medidas de sostenimiento de precios a través de acuerdos de precios con determinadas empresas que se han venido a firmar con el Estado acuerdos de precios. ¿Por qué? Porque esto si no es una rueda, es decir, los formadores de precios están generando márgenes de ganancia cada vez más impresionantes. Eso genera una bola inflacionaria que no hay manera de frenarle. Por supuesto, cualquier actividad o acción que haga el Estado para mejorar los ingresos de las personas, en este caso personas con niveles de ingresos más bajos, se vería licuado si no viniera acompañado con este tipo de medidas para sostener también la escala inflacionaria de quienes son nuestros formadores de precios. ¿No van a tener que realizar ningún tipo de trámite extra? No, no. El sistema ya directamente detecta quiénes son los jubilados que cobran entre 1 y 2 mínimas, que en el universo de jubilaciones es más o menos el 80% y se deposita y van a recibirlo. En general se recibe con un recibo de sueldo separado, por un lado el haber jubilatorio y por el otro lado este refuerzo o bono.